Estuvimos hablando con los dirigentes y ya tenemos todo planificado para arrancar el martes primero con los entrenamientos, lo que es primero y reserva. ¿A qué hora sería más o menos, Ángel? El martes sería a las 21 horas, arrancaríamos. Y después ya tenemos planificado para trabajar todos los días, de lunes a viernes, al mediodía, y lunes, miércoles y viernes por la noche. O sea, se haría doble turno lunes, miércoles y viernes. Es una temporada que realmente, una pretemporada, digamos así, que se necesita, digamos, comenzarla muy temprano, Ángel, por todo este parate que han tenido los chicos. Sí, sí, sí. Se necesita arrancar una pretemporada tranquila. Van a ser mínimo dos semanas de adaptación porque hubo un parate muy largo, casi ocho meses. No es lo mismo que otros años que han estado parados 15 o 20 días nada más los chicos y arrancaban. Es algo totalmente distinto. Tenemos que arrancar como, ¿quién dice de cero? Claro, hay que comenzar liviano, digamos, ¿no? Yo pregunto porque por ahí no conozco mucho, pero hay que comenzar liviano, como por ahí de a poco intensificando el trabajo. Sí, sí, sí. El tema es que algunos chicos, o sea, se han estado moviendo, han estado entrenando, y otros, bueno, algunos más, otros menos. Y, bueno, se van a usar, por eso te digo, mínimo dos semanas para equilibrar un poco, para poner uno a la par del otro, como bien dice. Si bien todavía no hay confirmación de ningún campeonato, bueno, San Martín también, el año que viene, tendrá que afrontar, tanto sea el torneo provincial, continúe como estaba, o en su defecto, como se habla, que puede haber algunos cambios, pero también tiene el torneo de la liga. Claro, sí, sí, sí. Esa es la... Por eso arrancamos nosotros ahora en diciembre, porque lo que se ha dicho es que el torneo provincial arrancaría a mediados, fines de febrero, y se está diciendo que la liga también arrancaría más o menos en esa fecha, más que nada a mediados de febrero. Así que dos campeonatos realmente, en el caso de ustedes, es muy importante, ¿no? Porque quedaron bien ubicados, si no hay ningún cambio, quedaron bien ubicados en lo que fue la primera parte del torneo, ¿no? Claro, en el provincial... El provincial. Fue el partido de vuelta. Sí. Sería de los octavos de final. Así que, bueno, hay que tomar el compromiso, asumirlo con responsabilidad y con mucho trabajo. Ángel, bueno, sé que me contabas que has estado reunido con la comisión directiva. ¿Quién es el cuerpo técnico que te acompaña? ¿Así que sigue TOTA? ¿Cómo va a ser esta...? Y, bueno, eso directamente tendría que hablar con los dirigentes. Lo que yo te puedo decir es que yo sí arranco el martes a trabajar con los jugadores. Ah, correcto. Hay algunas definiciones que todavía no están listas, así que hay que ver. Lo importante de esto, bueno, que vos comenzás por ahora, ¿tenés a alguien más que te acompañe o lo estás haciendo solo, Ángel? Sí, me mataste con esa pregunta. No, o sea, arranco el trabajo solo. No quiero sumar a nadie o llevar a alguien y después aparece un técnico con un ayudante y, bueno, no podemos mezclar las cosas. No, 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 seguramente, sí te entiendo. Sí, 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 sí. Seguramente voy a tener el apoyo de los chicos que me van a ayudar a hacer los trabajos, así que no voy a tener problemas en eso. Claro. Ya lo conocemos. Exactamente. Vos comenzás por ahora y después, bueno, la comisión seguramente decidirá. O no, ¿es muy complejo el protocolo, el trabajo que tiene que hacer, Ángel? Bueno, lo que sí he pedido es que se trabaje en grupos reducidos, o sea, en distintos grupos reducidos en todo el predio. Sí. Y, bueno, con todas las medidas de sanidad, o sea, con el uso de alcohol. Sí, sí. No lo alcance a leer todo, pero creo que no se van a poder utilizar las duchas. Claro. Cuando termine el entrenamiento y todo eso, cuando lo termine de leer bien, ahí voy a estar bien informado. Pero, bueno, lo principal es eso, la entrada y la salida del club. Exacto. Y el distanciamiento entre distintos grupos. Claro, exactamente. Bueno, Ángel, te agradezco el contacto. La mejor de la suerte para este trabajo que comienza nuevamente. Que los chicos estén bien. Y, bueno, esperar que se vengan los dos campeonatos que tiene que afrontar San Martín. Bueno, muchas gracias por el deseo de suerte. Y a trabajar y, bueno, a esperar a ver cuándo comienza a robar la pelota de nuevo. Exactamente. Seguramente muchísima expectativa y muchas ganas de jugar algo, ¿no? Sí, ganas de... Yo creo que todo el mundo tiene ganas de arrancar. Gracias.